Ejercicio 4. Notación de derivadas. Escribir las distintas formas de expresar una derivada. Bueno, existen muchas maneras de hacerlo. La que más vamos a usar va a ser esta de acá. Esto significa la derivada de f de x. Ahora también se puede escribir de esta manera. O también existe esta forma. También tenemos y con una raya arriba. O también existe derivada en función de x de f de x. Igualmente nosotros con la que nos vamos a quedar va a ser esta anotación. Pero para que sepan que se puede escribir de muchas maneras por si les aparece así en algún lado.